Deja de apadrinar y ya está así de fácil, vamos, lo vamos a conocer. ¿Se habían ustedes planteado alguna vez adoptar alguna de estas ovejas? La agro-revolución llega a Madrid y yo les cuento en qué consiste. Mira para acá, mira para acá. Antonio, el primer paso es hacer una foto a la oveja. Eso es, escogemos a cada oveja para los apadrinamientos, hacemos una foto y se le asigna un nombre. ¿Esta no tiene nombre todavía? Esta todavía no. ¿Está esperando familia? Está esperando a que alguien se lo ponga. No te caen bocados, ¿no? Bueno, no te... Por si acaso no me acerco mucho. Perfecto. Bueno, pues se ha cansado. Se ha cansado. Se ha cansado. Antonio es el ganadero y tú, Juan, eres el Farmer Hunter. ¿Eso qué es? Yo soy la persona que busca ganaderos como Antonio o productores de otro tipo de cultivos, como árboles, cítricos, cualquier otra cosa, que pueden entrar en crowdfarming.com. Si yo quisiera adoptar esa, por ejemplo, ¿sería solo para mí? No, no, no. No sería para ti porque sería mucho queso para una sola persona o una sola familia. Una oveja se adopta entre nueve personas, lo que conlleva unos tres kilos de queso por adopción. O sea, que tú apadrinas para que te manden queso. Eso es. Tú lo que consigues con la adopción es el queso que te vamos a enviar a tu casa y consigues también saber que estás comprando directamente a un productor. En este caso, a Antonio. Estamos enviándole fotos a la gente continuamente de lo que ocurre en la finca, de en qué momento del año estamos. Por ejemplo, ¿ahora habría que esquilar a las ovejas? Pues Antonio nos mandaría unas fotos de que, oye, pues vamos a esquilar a las ovejas. Y la gente lo vería y eso al final te hace estar mucho más en contacto con el productor y con el producto que estás recibiendo. ¿De dónde son los padrinos? La mayor parte de ellos son de centro y norte de Europa. Por ejemplo, a Alemania, que es un sitio con el que trabajamos mucho, pues te saldría a 80,94 euros la temporada. Y se llama esta, Kuchel. Esta se llama Kuchel. Pero aquí en Madrid, ¿cuánto nos costaría? Nos costaría 78,76. Antonio, ¿tú qué ganas con este crowd farming? Bueno, pues ganamos todos en el sentido también de que toda la gente lo que recibe es un producto natural. Nosotros los farmers eliminamos distribuidores y sobre todo que podemos programar muy bien nuestra producción. ¿Cómo se llama? ¿Sabes el nombre así? Flufli. ¿Flufli? ¿Esta es Flufli? Esta es Fufli. ¡Flufli! ¡Flufli! No fuera con ella la cosa. Flufli, ¿quieres mandarle un mensaje a tu padrino? ¿Alguno de ellos? ¡Bien!